La operación Calles de Zaragoza sigue avanzando. Las reformas integrales de las calles Cuartellosa Mayor encaran su recta final, mientras que las obras en La Tasa y Reina Fabiola están en su ecuador. Precisamente el alcalde de Zaragoza ha visitado hoy las obras en Félix La Tasa y ha anunciado que en unos días se abrirá el tramo más próximo a la avenida de Goya totalmente renovado. Una operación de renovación de calles integral en todo lo que afecta a la calle, no solo a un asfaltado que se está haciendo ahora hace 10 años que no se hacía en el Ayuntamiento de Zaragoza. Y yo creo que ese es el camino que hay que seguir. Hay que seguir haciendo calles renovadas de forma integral, que los vecinos se dan cuenta que el trabajo del Ayuntamiento de Zaragoza busca solucionarles problemas en calles que están absolutamente envejecidas. En este último cuatrimestre del año comenzarán las obras en Alledo, Concepción Arenal y la Avenida de Cataluña.